¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mira esto! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Para poder reproducirlas y meterlas de nuevo en el acuario Me flipa la cantidad de vida que hay en cada uno de los tanques En este que tengo aquí hay un montón de sardinas Pero es que a la vez hay unas algas rojas súper chulas Un montón de estrellas de mar que son gigantes Y hay algunas estrellas de mar de arena también en las que la gente no se suele fijar Pero es que sinceramente son súper chulas, súper bonitas y súper características Esta digamos que es la zona del Cantábrico Estos peces son todos los que están en el norte y los que digamos que entre comillas podríamos encontrarnos en nuestros mares Tenemos un acuario exclusivo solo para mejillones y plumas, un acuario para erizos y unas gambitas super graciosas Que la verdad es que parece que están todo el día como mirándote y andando Un dato muy chulo que descubrí hace poco es que yo pensaba, inocente, que los corales eran algo solamente del Caribe o de las aguas tropicales Pero no, también tenemos corales en el Cantábrico y hay un acuario únicamente dedicado a ellos Pequeño paréntesis, hay algunos clips que como veis no tienen demasiada buena calidad Y es que por no dañar a los peces no se puede usar ningún tipo de flash ni iluminación durante el recorrido del acuario Espero que lo comprendáis y que disfrutéis igualmente del vídeo, así que dicho esto, sigamos Bueno, me paro aquí un poco nostálgico porque esto ahora mismo está vacío No se aprecia bien pero es el típico sitio donde los niños podían jugar con la mano a tocar a los peces Y era un sitio con un montón de agua Ahora está cerrado por el tema del coronavirus y porque todos los niños se apelotonaban y al final pues es inviable tenerlo activo Pero sinceramente mola un montón verlo cuando está encendido Allá a lo lejos se ve el oceanario que es el tanque de más de un millón y medio de litros de agua del que os he hablado Es una auténtica maravilla y se ve espectacular Pero bueno, no os voy a dar mucho la chapa, quiero que disfrutéis de lo bonito de verlo Y por eso voy a dejar de hablar y os voy a dejar unas imágenes para que podáis disfrutarlo desde casa Y por eso voy a dejar de hablar La verdad es que estando aquí tranquilos, sin gente, es como que se aprecia de otra manera Porque yo he venido muchísimas veces a este acuarium Y el cómo estoy pudiendo disfrutar, el cómo estoy pudiendo fijar de los detalles de este oceanario Es una locura, o sea, nos ha dicho que hay más de 6.000 ejemplares Más de 46 tipos de peces diferentes Y es que me estaba fijando ahora en la arena, en todos los detalles, en cada movimiento de los peces Y es que, Dios, me podría quedar aquí durante horas Porque es que vienes aquí y te quedas embobado O sea, es precioso De hecho, algo muy curioso de estos tiburones que me estaba fijando Y que nos han contado antes Es que todos los crían aquí, ¿vale? Bueno, todos los, tengo una especie en concreto Pero los tiburones van, ponen huevos Los crían en los laboratorios Que con suerte en un futuro podremos visitar Y los introducen al oceanario O sea que es una pasada Espero que estéis disfrutando este vídeo tanto como nosotros de grabarlo Porque la verdad es que está siendo una experiencia totalmente mágica, única y diferente Y cuando veáis el acuario tropical Que vamos a ver luego Que es el que nos van a enseñar de forma exclusiva Porque está cerrada al público Vais a alucinar Algo muy guay de este oceanario Es que tiene un túnel de 360 grados En el que puedes ver a todos los animales pasar por encima Y es una locura ver todos los tipos de tiburones y de peces que hay Una actividad que también sería genial probar Es que aquí organizan también sesiones de buceo En las cuales tú te puedes meter a alimentar a los peces Y eso sin duda es algo muy guay Un dato curioso es que el acuario trabaja con un programa de rehabilitación de tortugas Para la reinsección en el océano Eso significa que si de alguna vez reciben una tortuga que esté enferma La tienen aquí en el oceanario La recuperan y luego la vuelven a llevar al mar Por eso a veces podemos llegar y encontrarnos tortugas marinas Y otras no Una anécdota graciosa sobre el acuarium Es que yo conozco a uno de los buzos que trabajo aquí Y me decía que a veces si los tiburones no comen cuando le estás de comer Era sinónimo de que habían cenado Vamos de que se habían comido a otro pez Y yo no me lo llegaba a creer Porque bueno O sea claro que me lo creía Pero decía joder Que curioso tiene que ser que eso pase Y hace unas semanas vine aquí con mi pareja Y estaba fijándome en un grupo de pececitos Y de repente pasó el tiburón por al lado Y hizo pum Y dije adiós pececito Se comió a uno delante de mi cara Y dije vale A esto es a lo que se refería mi amigo Ahora mismo todo el mantenimiento Y el tema de los buzos Lo están haciendo en horas en las que la gente no está en el acuarium Por el tema del virus para que no se apelotonen Pero hoy tenemos la suerte de poder verlo Porque están aquí trabajando Haciendo el mantenimiento Y la verdad es que mola un montón verlo Como he dicho antes Aquí crían tiburones Y el acuario que estamos grabando ahora Es un acuario en el que cogen los huevos Los depositan ahí Y ahí los dejan hasta que nacen Una vez nacen lo llevan al laboratorio Y ahí ya los agrandan Hasta que llegan al tamaño suficiente Como para poder introducirlos al oceanario Normalmente no en muchos acuarios Tienen pulpos Y algo muy guay es que hace nada Han traído uno aquí Y es increíble verle Además en el mismo acuario Han metido gorgonia Que es un coral que me encanta Y que a futuro Quiero tener al menos uno En uno de mis acuarios Porque sinceramente Es un coral precioso Como podéis imaginar El pulpo es un animal que me encanta Por algo me lo he tatuado Y es que aparte de ser Un cefalópodo Súper, súper, súper inteligente Me parece majestuoso O sea, lo mires por donde lo mires Me parece uno de los animales Más bonitos que hay en el mar De hecho, cuando voy a meterme A mirar los peces al mar Si veo un pulpo Me quedo un montón de tiempo Observándole Y mirándole Porque es que me parece Que todos sus movimientos Son increíbles Estaba reflexionando Sobre un montón de cosas Y no sé La verdad es que ahora Son momentos muy raros Muy diferentes en mi vida Y estoy muy contento De tener el canal De haber empezado en esto Sinceramente veo que me gusta muchísimo Grabarme Hacer este tipo de vlogs Este tipo de vídeos Y estoy muy contento De traeroslos Así que dicho esto Gracias a todos los que veis los vídeos Y vámonos a la zona tropical El primer acuario que nos encontramos Es una locura Porque recrea una zona Con raíces de manglar Los manglares Son unos árboles Que tienen sus raíces Dentro del agua Y normalmente suelen ser Zonas llenas de vida Un pez que me flipa De este acuario Son los cirujanos que hay Son los cirujanos más grandes Que he visto en mi vida Son esos de allí No sé cómo se llaman Pero son espectaculares O sea, son como Dos cabezas mías O sea, son enormes Y también hace dos semanas Vine y vi un pez globo Solamente había uno Pero me encantaría volver a verlo Porque era graciosísimo Así que vamos a buscarlo Y con suerte Os lo enseño Bueno, no hemos encontrado El pez globo Y la verdad es que es una pena Que no lo hayamos visto Porque sé que anda por aquí Pero bueno Vámonos con el siguiente acuario Aquí tenemos un acuario Super guay De caballitos de mar Ellos también los crían Así que ese acuario Digamos que es como Autosuficiente Los crían aquí Y los tienen allí En este acuario Tenemos unas anguilas Super chulas Se llaman anguilas jardineras Y se les ve aquí Y cuando te acercas Se asustan Y se meten para adentro Pero ahora parece Que están amigables Me huelen ahí La cara de amante De los peces Y yo creo que no se esconden mucho Pero son super curiosas de ver Y la noticia que quería dar Es que en este acuario De Arrecife Vale Este parón es necesario Y os voy a explicar el por qué Y es que cuando yo fui al acuario Yo hablé con ellos Y les dije que por favor Consultaran con la bióloga A ver si podía en un futuro Donar al acuario A Dory Que es el cirujano azul Que tengo en el acuario De mi casa Ya que cuando lo compré No sabía suficientes sobre peces Como para darme cuenta De que el acuario que tengo Es demasiado pequeño Para que ella viva toda su vida Son peces que se hacen muy grandes Y al futuro Yo la tendré que mover de casa La cuestión es que parecía Como que sí que se iba a poder Donar a Dory Al acuario Y estaba muy contento De enseñaros este arrecife Que estáis viendo ahora Que como veis es una pasada Que es el arrecife del acuario Que tiene una riqueza brutal Y encima últimamente Están metiendo muchísimos corales Corales súper bonitos Y animales súper chulos O sea mirar este Chelmonrostratus O también conocido como Pez mariposa Es precioso Pues eso Mi objetivo era Poder donar a futuro A Dory allí Para que pasara el resto de su vida En un arrecife muy grande Y fuera muy feliz Pero bueno Una cosa es que hoy me han llamado Y me han dicho que A ver Que ellos ya tienen allí Una hepatus Que es bastante agresiva Y estos son peces muy territoriales Por lo que no me pueden aceptar A la Dory Al final son peces Que viven muchos años Entonces podrían decirme Bueno si cuando se muera La Dory que tenemos La traes La aceptamos Pero claro No se sabe cuándo va a morir Porque es que igual le quedan Otros 10 años de vida A su Dory A su hepatus Así que bueno No os preocupéis Que le voy a buscar Un buen hogar a Dory Y esto ya os lo iré contando En el canal Ahora el vídeo no trata sobre esto Pero quería hacer esa aclaración Y que estaba muy contento De que iba a contaros Esa sorpresa Pero no va a poder ser Así que nada Seguimos con el vídeo En esta zona tropical Encontramos peces super graciosos Como por ejemplo Los peces piña Que es un pez super característico Precisamente porque Externamente parece una piña Pero mis favoritos son Sin duda El acuario que tiene Peces vaca Peces cofre Y peces ángel O escorpión Y es que los peces vaca Son muy graciosos Porque hay un vídeo muy viral En Instagram Que me habéis enviado mucho Que es un pez vaca Echando agua por la boca Vale Pues hacen eso Es muy característico Y los peces cofre Son graciosísimos Porque literalmente Parecen eso Una caja Estos peces son peces ángel O peces escorpión Y son unos peces super peligrosos Tienen un veneno Que te puede llevar Al otro barrio perfectamente Si no lo curas a tiempo Otro es muy gracioso también Son los peces cuchillo Que están así puestos O peces navaja Creo No sé exactamente como son Que son muy divertidos de ver Porque siempre van así Como en vertical puestos Pero realmente El acuario que más me gusta Por desgracia Es un acuario Que está aquí Para reivindicar algo Para denunciar una situación Y es la de la basura En los océanos Este acuario que tengo detrás Es un acuario Que está lleno de basura Lleno de plásticos Y es que Aunque parezca una burla Una tontería Hay zonas del océano Que están así Están así Mucho peor Y al final No sé Siento que Como persona que hace este vídeo Como persona a la que Le van a ver otras personas Me parece muy importante Decir que La responsabilidad es de cada uno Que no sé Como a día de hoy Siguen existiendo personas Que pueden llegar A tirar plásticos al mar Os voy a poner aquí Unas tomas Por ejemplo El otro día Me fui con mi novia A dar un paseo Al lado del mar Y nos encontramos Tanta basura Que no pudimos no recogerla Porque había decenas de bolsas A pocos metros de la basura Al lado del mar Y es que Eso lo han hecho personas Personas que pueden ver este vídeo O no lo verán en su vida Pero es que Esas personas son igual Que tú y que yo Bueno, igual no Porque la verdad es que No comparto valores Con ese tipo de gente Pero es que Si nosotros no vemos basura Y la tiramos Si nosotros no cogemos Y echamos lo que Malgastamos en una papelera Esto es lo que pasa Los corales se mueren Los peces se mueren Ya no solo eso Es que los peces que nosotros comemos Tienen esto en el estómago Y nos vamos a morir O sea, es que Es terrible que estemos ingiriendo Metales pesados Plásticos Y todo por qué Por pura negligencia Y algunos piensan O se justifican Diciendo que esto es culpa De las empresas De los grandes petrolíferos Vale, sí Pero es que tú y yo No entramos ahí Tú y yo entramos en la parte De que nuestro plástico O nuestra basura La tiramos a donde la tenemos que tirar Así que si tú y yo Hacemos nuestra parte Poquito a poco Todos podemos ir haciéndola Así que bueno Disfrutar del acuario Porque los animales son preciosos Pero es una pena Que el mensaje que dejes Que sea tan real y tan cercano Como el que es Boom Hago este otro parón Porque es muy importante Explicaros esta zona en concreto Estamos hablando de una zona Que ahora mismo Está cerrada totalmente al público Es un auditorio Que normalmente se utiliza Para hacer eventos Para dar conferencias O para eventos puntuales En las que una empresa Alquila el sitio Para poder hacer algo privado La cuestión es que Cuando no había virus De vez en cuando Se podía entrar a mirar Pero ahora está totalmente restringido Y los chicos del acuario Nos dejaron la oportunidad De entrar a verlo Lo cual fue una auténtica locura Es un auditorio precioso Y como dejé claro en el vídeo Me he propuesto como objetivo En un futuro Llegar a hacer magia allí Sinceramente me encanta Digo lo de magia Porque si no me conocéis Tenéis que saber Que yo también soy mago Hago actuaciones De trucos de magia Y esas cosas Y la verdad es que Es un sitio espectacular Os dejo con las imágenes Y no hablo más Para que podáis disfrutarlo ¡Suscríbete! 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 por el hecho de ser solo dos, puede parecer que tienen poco trabajo, pero la verdad es que creo que nos lo hemos currado muchísimo y espero que os haya gustado mucho. Estoy muy emocionado con el canal, muy emocionado con toda la gente que está llegando y me hace muy feliz, así que voy a seguir dándole cañita y poquito a poco iremos haciendo cosas más guay para traerlas al canal. Así que dicho esto, poco más. Espero que os haya encantado la serie del Aquarium y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!